¡Música! Durante el pasado fin de semana del 7 de marzo se ha celebrado en San Agustín del Guadalix la carrera solidaria Anda Corre con Nosotras en su tercera edición para 2020. La jornada tenía dos objetivos principales, la celebración de una carrera por la igualdad en el fin de semana del 8 de marzo, Día del Internacional de la Mujer y la recaudación de fondos con las inscripciones para el proyecto solidario de la construcción de una reserva de agua independiente en el campo de Peúl de Gomé en Benin, África. La jornada comenzaba a las 9 de la mañana con la recogida de dorsales en el Poliaportivo Municipal de San Agustín del Guadalix con actividades para los más pequeños y la presentación del proyecto a cargo del Padre Ángel de Mensajeros de la Paz. Las primeras carreras iban destinadas a los más pequeños, desde categoría pre-Benjamín hasta los infantiles con distancias comprendidas entre los 500 metros y los 1.500 para los más mayores. El recorrido tenía salida desde el Poliaportivo Municipal de San Agustín del Guadalix por la calle Julián Berrendero y realizando para alivines infantiles una y dos vueltas respectivamente a la increíble pista de atletismo de San Agustín. Respecto a las clasificaciones de los más pequeños, en categoría de Lubín ocuparían el podión Marco Santolalla en primera posición, Lucía Gutiérrez para la segunda posición y Saúl López en el tercer puesto del cajón. En la categoría infantil, la primera posición fue para Irene Jiménez, seguida de Patricia González en segunda posición y Cayetano Matín que ocuparía la tercera posición del podión. Tanto la participación como la organización a cargo del Club Nosotras ha sido un auténtico éxito reuniendo a más de 1.000 participantes en las diferentes categorías y distancias. Los recorridos de este día combinaban el asfalto de San Agustín del Guadalix con más de 5 kilómetros de caminos por la parte noroeste de la población. Como muchos sabréis, las carreras desarrolladas en San Agustín del Guadalix destacan por la dureza de sus rampas haciendo que los deportistas tengan que enfrentarse a desniveles acumulados bastante importantes. Grandes y pequeños pudieron disfrutar de una jornada magnífica con un tiempo ideal para la práctica deportiva. Prueba de ello son las continuas sonrisas y muestras de apoyo entre los participantes. Queremos destacar una gran cantidad de participación de duos familiares donde madres, padres y niños disfrutaban juntos de esta carrera y marchas solidarias. La carrera de 10 kilómetros fue liderada de manera imponente por Miguel Ángel Gil el cual nos citaba lo emocionante de entrenar y correr en casa y por supuesto la importancia del mayor triunfo del día en la lucha por la igualdad en el Día de la Mujer. Su tiempo fue de 36 minutos 55 segundos. Las corredoras y corredores del 10K se enfrentaban a unos durísimos últimos 2 kilómetros con rampas de hasta el 7% al abandonar los caminos del Guadalix y pasar al asfalto camino de meta. En categoría absoluta femenina, Isabel Soto dominó la prueba de principio a fin con un tiempo de 47 minutos y 7 segundos. Segunda posición absoluta y primera senior para Olalla Arenas con un tiempo de 48 minutos y 43 segundos. Corredora local del Club Nosotras. Tercera posición para Lara Muñoz del Club Pura Vida Deportiva con un tiempo de 49 minutos 30 segundos. El goteo de sonrisas y últimos metros de esfuerzo iban llenando la línea de meta de San Agustín de Guadalix donde todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, iban completando la prueba. Al término de la carrera se leyó el manifiesto por la igualdad y se comenzó con la entrega de trofeos. Y queremos dar la enhorabuena al Club Nosotras por la organización de un evento que es ya un referente en la Sierra Norte de Madrid y por supuesto a todos los voluntarios Protección Civil, al Ayuntamiento y a los sponsors que dan soporte a este pedazo de proyecto. Nos vemos en 2021. Anda, corre con nosotras.